No, 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 no. Toma ya. Y buena suelta, señores. Claro, nosotros lo hemos hecho para facilitarlos nosotros y al final los dos dejarlo. Sí, 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 no vale. Pero es que es el inconveniente de decir que cada uno vaya cuando le apetece. Porque si empiezan todos y cada uno empieza en un puerto es diferente. Gracias por ver el video.